Y me ha perdido un proceso No, mañana tengo clases creo Uh, banana y parto No pasa nada, se recusa el día de hoy ¿Cómo que mañana es domingo? No, sábado, no lo creo Ah, bueno, estaba tomando Pero igual Esa pues No No te la puedo creer, el auto apuntado le llego a mi cabeza boludo No, 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 llamando a mi vieja Diciendo a veces que no me presenta el pedo No me digan que no me voy a estudiar Enrique, enrique Si la sabe que no se presenta y listo Ya te la encontrará contoflada Uuuu Nadie me murió en esa No 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 Me sacé todas las rachas de stuñado y todo, boludo. Voy a llamar a mi bebé. Me empezó a repartir, cosita. Sonido, bebé. Me empezó a repartir. No, te la puedo creer, que justo me encuentro la recarga. No, 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 no. Referencia huella y no. Amigo, que le le parlé de mi racha? T'a nombre de tu hermano. Me voy a sacar otra, boludo. ¿Yo estás esperando a priori? ¿Me saca otra? No, mere decía, dejou estar ya. Tirale, tirale! Hijo de puta No hay caja, por favor Amigo, no hay presa en la recha Amigo, no hay presa ¿Se fue tu racha? Me llamó a la mía Déjame tirar a la... Déjame tirar a la... Bueno, ahora llamó... No, no me dejo Ah, sí, sí ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! No, ha estado un tiro, no me acuerdo ¿Cómo nos lo limpiamos, boludo? ¡Qué violada! ¡Para, para! ¡Ah, no le puedo más! Me va a agradecerle a casa, vete ¡Viste este niño y todo! ¡7, 7, boludo! ¡Qué violada, boludo! Podía ser 6, pero me regalé en una